Diputado, ¿cómo está el tema de ganancias? Y teníamos que explicar a la gente, esto se vota la semana que viene en el Congreso de la Nación, un gran trabajo de ustedes. Usted tiene un proyecto respecto a ese tema, vamos a hablar entre un ratito nada más, pero en general, ¿qué significa para la gente modificar el tema ganancias? Ustedes lo llaman alivio fiscal y seguramente debe ser así. Sí, nosotros en febrero presentamos un proyecto de ley junto con Sergio Massa y otros diputados del Frente de Todos, buscando bajar la carga impositiva de impuestos a las ganancias sobre los trabajadores y sobre los jubilados en la Argentina. Así que rápidamente avanzamos, el presidente de la Nación expresó su apoyo y el primero de marzo nos pidió que lo tratemos rápidamente, el ministro de Economía también. Así que en el día jueves firmamos el dictamen de comisión y ya estamos en condiciones de aprobarlo la semana que viene. Básicamente es para trabajadores en relación de dependencia y para jubilados. Aquel trabajador en actividad que gane hasta 150.000 pesos de bruto no va a pagar más el impuesto a las ganancias. Y aquellos jubilados que ganan hasta 8 jubilaciones mínimas que hoy son 164.000 pesos no va a pagar más tampoco el impuesto a las ganancias. Así que es algo muy, muy importante. Esto beneficia a 1.267.000 argentinos y esto llega directamente al bolsillo de cada uno de los beneficiarios porque no hay que anotarse ningún padrón, no hay que esperar que aprueben una solicitud. Esto, como los empleadores son agentes de retención, a partir de la ley van a dejar de retener impuestos a las ganancias. Y a partir de allí, como es retroactivo, no solo no le van a descontar, sino que le van a devolver lo que le fueron descontando desde el mes de enero hasta esta parte. Estamos hablando con el diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto, un especialista en estos temas. Usted presentó un proyecto también, el tema ganancias, para que los jueces, de alguna vez por todas, paguen ganancias en la República Argentina. Sí, ese es otro proyecto que me presenté yo, como vos decías, que rápidamente han adherido cerca de 40 diputados nacionales del Frente de Todos. Básicamente lo que se busca es eliminar la exención de impuestos a las ganancias para los jueces. Lo que busca el proyecto es igualarnos a todos ante la ley, eliminar un privilegio inaceptable. Recién decíamos el impuesto a las ganancias a los trabajadores. En este momento, el que gana más de 73.000 pesos paga impuesto a las ganancias. Ahora, con la ley que vamos a votar el martes, va a ser a partir de 150.000 pesos. Pero los jueces, no sé cuánto ganarán en misiones, pero en general están ganando 500.000 pesos, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000 pesos por mes. Y no pagan impuestos a las ganancias. Yo creo que eso es un privilegio inaceptable para la sociedad argentina a esta altura de los acontecimientos. Bueno, ahí sabe el diputado que nos están escuchando en Noticias del 6.com, en Misiones. Y por supuesto, están escuchando también FM La Costa, aquí en Buenos Aires, y Radio Tren Topin, aquí en Capital Federal. Diputado, hablando del tema de la agenda esta semana, aparece el tema de este lunes, biocombustibles. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Se va a aprobar finalmente? ¿Y qué opinión tiene con respecto a ese tema? Bueno, la ley de biocombustibles tiene varios años. De hecho, se instalaron algunas plantas de biocombustibles, alrededor de 54 en la Argentina. Y ese tiempo de promoción ya venció. Entonces, algunos sectores piden promover esa ley, renovar esa ley, prorrogarla en el tiempo. Y otros dicen, bueno, lo que pasa es que ingresaron en el beneficio empresas nacionales y extranjeras, empresas grandes, medianas y chicas. Y lo que se busca es prorrogar el sistema, pero enfocándose en las empresas nacionales y en las empresas más pequeñas y medianas. Así que esto lo vamos a empezar a discutir el lunes. Yo anoche hablaba con Omar Félix, que es el presidente de la Comisión de Energía. Vamos a convocar a Darío Martínez, que era colega nuestro como diputado, y hoy es el secretario de Energía de la Nación. Para que nos explique un poco la situación del sector. Resumido, para ser didáctico. Sí. El hecho de la ley de biocombustibles, una ley para que el combustible que echamos en el surtidor tenga un corte de biocombustible derivado de la soja, del maíz o de la caña de azúcar. Entonces, a partir de ahí se pone un corte mínimo para... ...a combinar en un momento en que el petróleo estaba caro, convenía introducir ese corte para promover la economía regional y al mismo tiempo controlar el precio de los combustibles en el surtidor. En este momento, como en el caso de la soja, del maíz, tienen precios internacionales muy altos, medidos en dólares, parte de lo que son los aumentos de combustible de los últimos meses derivan de aplicar el corte. Entonces, lo que se busca es justamente promover la economía, pero enfocarnos en la inversión, ya digo, en empresas nacionales y pequeñas y medianas, y dejar de lado lo que puedan ser las promociones a empresas grandes y extranjeras. Este es el concepto que lo va a explicar Darío Martínez Salud. Interesante para seguirlo, ¿no? Darío Martínez, que fue colega de ustedes, hay otro diputado también colega que se va, en el caso de Martín Soria, ¿está de acuerdo que sea ministro de Justicia? De paso le pregunto. Se nos van los compañeros, ¿viste? Pero, no, es un excelente diputado, Martín Soria, un dirigente de la provincia de Río Negro, y que es una excelente designación de parte de Alberto Fernández. Yo soy de la provincia de Entre Ríos, y apoyo a nuestro gobierno, a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, pero si tengo que decir alguna cosa que no me gusta mucho, es que hay muchos porteños y muchos bonaerenses. Entonces, cuando un dirigente como Martínez, que es de Neuquén, toma la Secretaría de Energía, es muy bueno. Cuando Martín Soria, que es de Río Negro, toma el Ministerio de Justicia, es muy bueno. Y de la misma manera, me gustaría ver muchos más dirigentes del interior profundo. Sé que a veces hay amistad entre los que están ahí a la vuelta en Buenos Aires, pero yo soy entrodeano, y viajo 500 kilómetros todas las semanas, y di vuelta a mil kilómetros, y te puedo asegurar que no todos los vivos, no todos los capaces, y no todos los inteligentes están en Buenos Aires. Totalmente. Hay algunos que sí. Totalmente de acuerdo. Hay algunos del interior que son muy preparados. Totalmente de acuerdo, diputado. Suscribo todo lo que dijo. Cuando usted viaja a Buenos Aires, vuelve a su provincia, ¿cómo está el tema de entrar a la provincia hoy a Entre Ríos? El tema COVID y su pado se tienen que hacer cada rato. ¿Cómo están con el tema ese? No, en este momento no hay restricciones. Pero el gobernador de la provincia, el contador Bordet, estuvo con el presidente ayer, cuando se reunieron con los gobernadores, y están analizando de qué manera limitar el tema de, sobre todo el ingreso de gente del exterior, y sobre todo con atención a Brasil. Nosotros no tenemos frontera directa con Brasil, nosotros al este tenemos el río Uruguay, y el límite es con la República Oriental del Uruguay. Estamos muy cerca de Corrientes, que sí tiene el paso de la uruguayana. Y somos parte del paso interoceánico. O sea, que muchos camiones brasileros y demás pasan en el puente ahí de paso a los libres, toman la ruta 14, atraviesan todo Entre Ríos, y van a Buenos Aires o van con destino a Chile, ¿no? Así que hay que estar muy atentos, y no hay restricciones, pero sí se han puesto una especie de puestas sanitarias para controlar a los camioneros que pasan desde Brasil, pasan por la provincia, aunque vayan con otro equipo. Sí, además, ojalá que no llegue esa famosa segunda ola, ¿no? Que se está hablando justamente de los países vecinos que usted acaba de describir, fundamentalmente Brasil, en esos estados donde está el COVID ahí muy fuerte. Y si viene la segunda ola, vamos a suponer, ¿qué va a pasar con las PASO? Si bien es cierto, ya están los cronogramas electorales, pero ¿cuál es su posición con respecto a las primarias en Argentina? Yo coincido con el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me parece que es una buena ley. Facilita la participación democrática para el oficialismo y más que nada para la oposición. Así que yo creo que tienen que realizarse. No creo que haya que dejarlas en México. No obstante eso, veo que los gobernadores le han pedido al presidente la prórroga, la suspensión o algo en relación con las PASO. Yo creo que ha habido elecciones en distintos países del mundo. De hecho, hasta el presidente de Estados Unidos eligió en las últimas semanas hubo elecciones en El Salvador, en Ecuador, en otros lugares. Bueno, con las restricciones del caso y los cuidados se tendrían que hacer. Salvo que el presidente y los gobernadores acuerden algo por única vez. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Personalmente consulté sobre el tema y está en análisis la situación. De mi parte hay que hacerlo. Claro, siguen los pasos electorales. Diputado, le quiero agradecer de corazón. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos saliendo a través de Argentina ya en las redes sociales también. Le va a tocar presidir en algún momento. Hágame un favor. Cuando le moleste, Fernando Iglesias, ¿le puede tirar alguna lapicera o algo? Usted tiene una paciencia enorme. Le quiero felicitar su paciencia. ¿Usted hace yoga? ¿Qué hace? Medita ante la sesión. Porque yo que estoy mirando la sesión tengo ganas de levantarme. Qué varón, Fernando Iglesias, al diputado de Juntos para el Cambio. Bueno, lo que pasa es que yo soy el primer período que estoy de diputado nacional. Sí. Así que cuando hablo a un colega, lo escucho. A ver qué dice. Compañero en mi bancada o un legislador de otro partido. Lo que veo es que, claro, somos muchos, 257. Tal vez en un tema a veces hablan 100 diputados o 100 diputados diputados. Y es difícil seguir el hilo tanto tiempo. Estar concentrado. Imagínate que hemos tenido sesiones que empiezan a las 11, 12 de la mañana. Terminamos a las 8 de la mañana al día siguiente. 15, 18, 20 horas. Pero la verdad es que me interesa y sigo con atención. Cuando muchos se van, el presidente de la Cámara le convoca para... Presidirla. Así que a veces me ha tocado estar 6 horas seguidas, 8 horas seguidas, presidiendo, dando la palabra, escuchando. Y no me molesta a mí la pirotecnia verbal. Creo que forma parte de la regla de juego. Si alguien quiere hablar en función de... Que a veces es la única forma que tienen de comunicarse. Y no tiene que hacerlo. Y algunos son más light, más zen, más reflexivos. Y otros son más impetuosos. Pero a mí no me asustan los bultos y las sombras que se menean. Como decía. Yo hablo de la palabra, los escucho. Y en general, cuando lo sé de esa manera, es como cuando te torean mucho los perros, ¿viste? Y vos los mirás y no te movés. Y los perros te torean un poco así, dicen, pero este no lo conmovemos con esos ladridos. Claro. Y bueno, eso pasa un poco cuando me toca ser presidente de la Cámara circunstancialmente reemplazándose el Tomás. Bien, diputado. Lo dejo que ladren un poco y bueno, hasta que se cansan. Sí. Quedan medio apónico. Seguimos con el tema, vamos a votar y se termina. Bueno, felicito con esta tranquilidad que tiene. Diputado, por último, por último, usted decía recién 20 horas de sesiones. ¿Cuándo va a ser el día de que digamos llegamos a sesionar 6 horas? Pongámonos todos de acuerdo porque viste que todos seguimos las sesiones. Pero tantas horas hace falta esto. Mirá, lo que pasa es que tenés que entender vos sos un tipo informado y conocés del funcionamiento del Congreso. Yo te digo, ya, 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 sin repetir y sin soplar, dame el nombre de todos los diputados nacionales de Argentina. Dale, dale, dale. No, no, le date. Si todos quieren decir algo, todos quieren participar. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Y viste, si estás un tipo muy vivo, informado, y te apuro, capaz que me das 10, 20, 30, 40, 50, 60. No, no, pero somos 157. Entonces, cada uno llega y si sos de Jujuy y te toca viajar a Buenos Aires, querés ponerte un pronta en un tema. Sí. Si vos sos de Contacruz o de Corrientes o de San Juan o de Misiones o de Entre Ríos o de Capital Federal, tratá de aprovechar de expresarte. Encima, no sesionamos muy seguido. Porque si vos me decís, mirá, hay sesiones lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, a cada uno le toca. Pero como sesionamos una vez al mes, cada 15 días, entonces, es como que hay ganas de expresarse y de comunicar. Así que, son parte de la regla de juego. Si bien sería más simple para el que mira todo, no le podemos restringir que cada uno quiera hablar y ponerlo su. sobre todo en temas que interesan a toda la sociedad, impuestos a las ganancias. Imaginate, yo fui un firmante del proyecto junto con Massa, ¿no? Por reglamento somos 15. Los 15 queremos hablar. Los de la oposición dirán, che, nosotros también. Y después nosotros tenemos como 20 diputados de extracción sindical, dirigentes de la CGT, de la CTA, de la CTA Autónoma, del Frente Sindical, de la Corriente Federal de Trabajadores. Entonces, ¿cómo no van a hablar de un beneficio que lleva 40 mil millones de pesos a sus afiliados, a su gente? Quieren hablar. Y así, cuando querés acordar, vos decís, che, acotemos la lista de oradores. Pero es muy difícil decir que hablen dos por bloque y nos vamos a la casa. Totalmente. Diputado. Hay que organizarte que va a ser largo y bueno, va a ser así. Diputado, muchas gracias. Muy amable.